Me acompaña en la cabina esta mañana Margarita Zavala, precandidata del PAN a la Presidencia de la República. Hola Margarita, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias y saluda al auditorio. Bueno, pues, a ver, han pasado muchas cosas en los últimos meses, desde la última vez que platicamos en la segunda emisión, aquí en Imagen. A ver, platícame de qué ha pasado en Estados Unidos y la relación con México. A algunos les ha dado la impresión, y quiero conocer tu punto de vista, que el triunfo de Donald Trump vino a modificar el escenario electoral. Algunos piensan que tú quizás estarías más cómoda si hubiese ganado Hillary Clinton y que de alguna manera se nota en tu campaña como que bajaste un poco el ritmo a raíz de entonces. Pero bueno, son los comentarios que uno lee en los medios y quiero conocer tu punto de vista al respecto. Son dos cosas. Primero, quien estuviera más cómodo con alguien que no fuera Trump sería México. Y eso es importante, no da igual quién sea presidente. No da igual quién decida, no da igual si importa quién es presidente de la República. En este caso, sí importa quién es gobernador, quién es presidente municipal. Claro que importa. Y cambian muchos, aun cuando se tratara de fines parecidos. Y cosas cambiaron. Desde luego, ella, Hillary, con un sistema electoral como el nuestro hubiera ganado la presidencia de la República. Ellos tienen un sistema distinto. Digamos que el discurso de odio quizás no fue frenado a tiempo. Y ayer tuvimos un discurso frente al Congreso fuerte. No me voy a referir a la parte de Estados Unidos porque eso queda al escrutinio del propio pueblo americano y del Congreso. Y que son temas... Lo que tiene que ver con nosotros. Digamos, lo que tiene que ver con nosotros. Y otra vez, sí me preocupa esa narrativa del discurso de odio por lo que significa en cambio de actitudes y conductas. Porque vuelve a relacionar temas como la migración con cosas malas y el Tratado Libre de Comercio con cosas malas. De migración lo vuelve a relacionar con drogas, con crimen y con terrorismo. No menciona la palabra México, pero lo relaciona con esos tres. Y no es así desde el principio. El tema de drogas es un asunto también mucho más fuerte. Tiene que ver con seguridad. Igual el crimen es un tema regional que tenemos todos que hacer. Que enfrentar. ¿Y terrorismo? No hay ningún acto terrorista en Estados Unidos cuyo que lo haya realizado haya pasado por la frontera sur de México-Estados Unidos. Vuelve a decir que los deportados son personas relacionadas con actos criminales, ¿no? Es decir, hace la relación. Y ese discurso de odio sí hay que frenarlo como pueblo de México y como gobierno. Porque cuando le encargan a un border patrol decidir sobre un migrante, aquel que pensaba dar una patada, hoy sí la da. Porque atrás hay un discurso de odio. El que te revisa papeles a los migrantes documentados y no documentados, hoy puede tener una actitud mucho más hostil hacia los mexicanos, hacia las empresas. Y eso sí daña una relación y una relación humana entre dos pueblos. Además, una relación humana que tiene que ver con más de dos millones de americanos que viven aquí en México. Y bueno, desde luego con los millones que viven allá. Por eso tenemos que enfrentar ese discurso de odio que se traslada también en NAFTA. Tratado de Libre Comercio, él considera que es una suma cero. Y no es así. Estados Unidos se beneficia con más de seis millones de empleos. Hace por ahí de octubre yo saqué justamente un artículo en que decía muchas de las cosas en las que México intercambia, intercambia turismo, miles de millones de dólares al año se dejan en Estados Unidos por el tema de turismo. Generamos empleos, billones de dólares se dan por el Tratado de Libre Comercio. Y yo estoy convencida que el comercio se dará con o sin NAFTA. Esas sí son cosas que tendrá que ir decidiendo Estados Unidos. Ahora, ¿estaba construido el éxito de tu candidatura? Por lo menos había una versión mediática de eso. En un triunfo de Hillary Clinton en Estados Unidos, ¿fortalecería las posibilidades de Margarita Zavala de ganar la presidencia en México? ¿Había esa impresión? Digamos, siempre que hay una mujer que decide tomar un puesto de decisión, le ayuda a todas las mujeres. Por supuesto, sigue ganando Josefina Vázquez Mota en el Estado de México, le sirve a todas las mujeres. Esa parte es cierta. Pero lo que yo relacioné allá fue, y lo puedes ver en todas mis declaraciones, por la defensa de México. Yo sí detecté ese discurso de odio desde un año antes. Sí me molesté mucho con una invitación innecesaria a Donald Trump y con un trato innecesariamente como jefe de Estado que le da un respiro a la candidatura. Pero no en relación al tema electoral, en relación al discurso de odio que traía con respecto de un país que ha sido buen vecino, que ha sido socio y que tenemos retos en común. Hoy muchos se preguntan, aunque está todavía lejos la elección, 16 meses para la elección presidencial, muchos se preguntan quién sería un buen interlocutor con Donald Trump, quién sería un presidente o presidenta que pudiese plantársele, defender los intereses de México. ¿Tú te ves dialogando directamente con Donald Trump? Yo me voy dialogando con Donald Trump y con cualquier presidente de cualquier país. He conocido a dos presidentes de Estados Unidos, uno republicano y otro demócrata, y sé perfectamente la enorme fuerza que tiene México frente a Estados Unidos y frente a cualquier país. No me da no solo miedo, sino me emociona saber que tendré atrás un país que es México, que tiene muy clara la relación con Estados Unidos, que ha sido un socio que le ha fortalecido a la relación y a Estados Unidos, y tenemos mucho, mucho que decir y nada que debamos. ¿Cómo lo está haciendo el gobierno de México en estos meses que han pasado, desde el triunfo electoral, desde la toma de posesión? ¿Cómo ves al gobierno mexicano en esa negociación, en ese tú a tú con Donald Trump? Bueno, desde luego tiene que ver incluso la visita que hizo en agosto, no solo por el respiro que le da, sino también porque frente a una humillación colectiva representada en el gobierno, pues siempre es más difícil, le tocó al gobierno levantar esa dignidad o esa humillación que se había tenido, y eso complicó las cosas. Es un tema que puede tener forma en términos de que México está dispuesto a estar unido frente a Trump y frente, espero, a cualquier país. Y me parece que hoy está tomando rumbos más claros en términos de comercio, pero tiene que ser con mucha fuerza y tiene que estar muy claro el plan. Es decir, hay una parte de migración que los migrantes allá, los mexicanos allá, y mira, Pascal, conozco ese tema claramente por el tema de niños migrantes no acompañados, conozco la frontera sur, conozco todo el proceso y me especialicé de algún modo en este tema de migración. El migrante de allá, el migrante mexicano que vive allá, quiere quedarse allá, porque en Estados Unidos, sin demérito de su amor a México, en Estados Unidos tiene su vida, en Estados Unidos tiene su trabajo, el migrante mexicano quiere quedarse allá y necesita un Estado fuerte. Reacciona tarde, ha reaccionado tarde el gobierno de México. Si se ganó las elecciones, si el 8 de noviembre llegó Trump, el día se estaba aprobando aquí en México el presupuesto, ahí se debió haber decidido en 24 horas enviar esos mil millones a los consulados para que de entrada hubiera estado ahí. Ahora, el tema de... Hubo tardanza, entonces. Hubo tardanza, sin duda, pero bueno, ahora es para adelante. Y el tema del Tratado de Libre Comercio, primero hay que preguntarle a los de Estados Unidos, ¿quieren o no ser socios? Ahora, yo no me levantaría del Tratado de Libre Comercio, pues que se levanten ellos. Y finalmente, muchos tratados o cosas que se pueden hacer podrían haber sido a través de un tratado posterior, que no implique la renegociación. Y luego me preocupa algunos cosas que me parece poco, digo, una mala práctica eso de avisar. Si me ponen aranceles a las partes de automóviles, yo me levanto, pues no se los avises. Y luego, ahora, ¿qué hacemos como México? Creo que el gobierno está respondiendo a... Hay un escepticismo de si se está defendiendo los intereses. Quizá, como tú dices, derivado de aquella invitación que muchos mexicanos juzgaron incorrecta, pero quizá lo que está haciendo el gobierno, y me gustaría tu comentario al respecto, pues es cuidarse de esa impresión que tienen algunos mexicanos de que no se está defendiendo adecuadamente el interés nacional. Sí, pero cuidado con lo que se dice si se está en la negociación. Entonces, ¿para qué se avisa? Ahora, hay cosas que tenemos que hacer independientemente de ello. Vamos a diversificar las exportaciones y también las importaciones. No solo es un asunto de pones tú un arancel, yo pongo otro. Yo sí creo que a cada medida que tenga que ver con algo contra nosotros, tenemos que regresarla con otra. No por fuerza tiene que ser con aranceles. Puede ser una diversificación. Si diversificamos las exportaciones, podemos diversificar también las importaciones. Compramos el maíz. Tenemos que ser el país que más maíz les compra. Y bueno, podemos estar hablando con Brasil y Australia a ver a cómo nos dan su maíz. Hay muchas cosas que se puede hacer. Oye, mencionabas el tema de los niños migrantes no acompañados. De hecho, ahora la migración indocumentada a Estados Unidos es mucho más un fenómeno, o se está convirtiendo más en un fenómeno centroamericano que mexicano. En ese sentido, nos vamos a convertir en un país de tránsito. ¿Qué debemos hacer frente a la migración centroamericana e incluso de otras partes del continente, de Ecuador, de otros lugares? Ese es el gran tema que tiene México para hacerse el líder del tema migratorio. Somos un país de origen, de tránsito y de destino. Somos el destino de miles de centroamericanos. Ahora, la tasa de migración hacia Estados Unidos de México es negativa. Desde el 2009 es negativa. Así es que sí tienen que ver con nosotros en términos de seguridad de la frontera, más de lo que ellos creen. Y hay que revisar esa parte. Todo el tema de centroamericanos sí pasa por nosotros, pasa por un territorio. Nos obliga a nosotros lo que exigimos en el norte, tenemos que hacerlo aquí. La no discriminación, el buen trato, el espíritu de apertura y de inclusión que exigimos en Estados Unidos para los mexicanos, tenemos que revisarlo respecto a los centroamericanos. Pero desde luego, pues, mucho dependerá de Estados Unidos. ¿Pero controlamos o no controlamos nuestra propia frontera sur? Tiene que ver con un tema de seguridad, pero a lo mejor, dadas las condiciones, habrá que revisar, pues, dedicarnos un poquito más a nuestra seguridad y a las fronteras de los otros. Muy bien. ¿Y cómo va la pre-campaña? ¿Qué estás encontrando en las diferentes partes del país? Básicamente, lo que he encontrado son tres sentimientos que los hemos nombrado como principales, no quiere decir que haya otros más. Hay una enorme incertidumbre en la economía, un enojo por la gran corrupción, indignante corrupción que hay, y un miedo, otra vez, un miedo por la inseguridad. Pero ahora en todo el país. Esos tres sentimientos no tienen que ver con que si llegó Trump o no, sino tienen que ver con decisiones políticas de nuestro país y requiere, pues, de una respuesta, no solo a partir del 18, la verdad es que la requiere desde ahorita. ¿El PRI está perdido en sus posibilidades de reterer la presidencia en 2018? Estoy convencida de ello. Y da señales también de que, pues, quiere regresar al PRI de siempre, el de antes, me preocupa una persona como Murat, ya de líder en la CNOP. Yo lo veo en el sentido de los propios ciudadanos. Los ciudadanos sí están haciendo que las cosas pasen. Lo que no pasa en términos de justicia está pasando en términos políticos. En junio pasado, pues, el hecho de que siete gobernadores se hayan sido electos con un instrumento como el PAN, como el Partido de Acción Nacional, pues, da una clara señal. Yo veo las encuestas del Estado de México, claramente, en el Estado de México, en Coahuila, en Nayarit, en los que puede ganar sin duda alguna acción nacional. Están saliendo bien los procesos y un pueblo comprometido también con el cambio. Ahora, el cambio no debe significar un salto al vacío de la demagogia, sino un cambio responsable con visión. No subestimemos al electorado. Sí sabe qué hacer. En unas declaraciones que han sido muy polémicas, Luis Miguel Barbosa, el coordinador del PRD en el Senado, ha venido diciendo que lo que estará en juego en 2018 son dos candidaturas, López Obrador por un lado y el candidato del sistema. Él dice que el candidato del sistema va a ser el candidato o candidata del PAN y que irá en alianza con el PRD. ¿Tú ves la posibilidad de esa alianza? En realidad yo veo que el candidato del sistema es precisamente López Obrador, porque es el que se ha metido a esto sistemáticamente, vive del dinero público a través de su propio partido político. Y bueno, ahí el PRD tiene un problema con el senador Barbosa que tendrá que arreglar. Y nosotros en el PAN sí hay una cosa que es importante. El PAN todavía no decide y tendría que estar ya definiendo ahorita porque eso le permite enfrentar con más claridad las gubernaturas locales, estas tres que vienen, las municipales que vienen en Veracruz y por supuesto la que tiene que ver con la presidencia de la República. Más bien estoy hablando de retos, pero el sistema está en otro lado. A ver, déjame preguntarte justo sobre lo que acabas de decir. ¿Hay mucha gente que ve a Andrés Manuel López Obrador como el antisistema? ¿Tú lo ves como el candidato del sistema? No, ahora sí que definen el antisistema. Es claramente alguien que ahorita además está apoyado en una campaña como el inevitable, lo cual esa campaña también nos las hicieron en el 2006 y 2012. Y bueno, sabemos la historia. Pero sí representa para el PAN un reto importante de irse definiendo. Yo lo veo más bien a él del sistema. Irse definiendo el PAN. Me dijo el gobernador Pancho Domínguez el otro día que a lo mejor lo que le convendría al PAN hacer es una especie de encerrona, una especie de cónclave con las principales figuras del partido, con los precandidatos a la presidencia, cerrar con llave y cuando haya humo blanco dar a conocer quién es el candidato. ¿Cuál es el mejor método? ¿Es la encuesta? ¿Es el proceso interno? ¿Es este cónclave que propone Pancho Domínguez? ¿Tú por dónde ves que el PAN pudiera definirse sin salir peleado? Bueno, tiene que ver tres cosas fundamentales. Primero, pues un árbitro imparcial que tiene que ver con esta idea de sacar adelante un grupo como el que dice el gobernador Pancho Domínguez, de que el árbitro imparcial, que ahorita no lo hay precisamente porque hay la clara idea de que el jefe nacional sea candidato, entonces sí que haya un grupo, especialmente revisemos qué es lo mejor para el partido, qué es lo mejor para México. Muchas de las cosas de los gobernadores se han decidido precisamente por este tipo de reuniones en donde no se lleva a cabo otro tema, el padrón interno, porque es un padrón que realmente no es confiable y entonces se ha decidido por los más competitivos. Es el caso, nada más por decir tres ejemplos, es el caso de Nayarit, Coahuila y Estado de México, clarísimamente Estado de México. Entonces, ¿a ti te gusta esa opción? Sí, ahora también otra cosa que tenemos que discutir, o sea, además del árbitro imparcial y del tema del método, pues que también los recursos sean repartidos equitativamente y eso es también lo que se tiene que revisar. Si tenemos un reto ahí en Acción Nacional, me gusta la propuesta del gobernador de Querétaro. Oye, en cuanto a los recursos, me imagino que estás refiriendo sobre todo al tema de los spots, ¿cómo va ese asunto dentro del partido? Recuerdo que Ricardo Anaya decía que los usen todos los que aspiran. ¿Eso se ha materializado o no? No, claro que no, y es todo. Digamos, es todos los recursos que da un partido político, hasta quién deben tener. Puede no ser por fuerza a mí, puede ser a los candidatos del Estado de México, de Coahuila, de Nayarit. Me hubieran gustado que ellos hubieran salido mucho antes. Entonces, ¿qué es lo que necesita el PAN para fortalecerse? Pero de entrada tiene que decidir bien, tiene que decir claro y lo más pronto posible. ¿Está saliendo tarde, Josefina, por ejemplo? ¿Salió tarde en la búsqueda de la gubernatura? Pues si salió tarde es algo que se está resolviendo perfectamente en estos días, así es que sin duda alguna muchas de las cosas que pudieron haber arreglado antes le hubieran fortalecido más su candidatura. Pero me parece que todo se está resolviendo a favor y que ella va a ganar. ¿Has estado ahí, has estado en el Estado de México? ¿Estarás a lo largo de la campaña, haciendo campaña con ella? Sí, de hecho, al día de ayer, bueno, todavía no empieza formalmente la campaña, el día de ayer la vi en el informe de la presidenta del DIF, de Liliana, esposa de Edgar Olvera, el alcalde de Naucalpan. Ella también muy bien recibida, así es que yo la veo muy bien. Ayer fue ella también a Ecatepec, una cena, ha estado muy presente. El día anterior yo estuve en Zumpango, en la Universidad del Estado de México. Estaba lleno el salón. Y yo veo un ánimo de cambio y de cambio responsable en los jóvenes. Oye, yo creo que hay que decir dos cosas con objetividad. Una, que Margarita Zavala tiene su propia trayectoria política, y creo que eso no lo puede negar nadie, pero también con objetividad se tiene que decir que es muy difícil desligarte de Felipe Calderón. ¿Cómo resuelves esto? Porque frecuentemente en las críticas que se te hacen, muchas veces no se te hacen a ti, sino se la hacen al expresidente, a tu esposo Felipe Calderón, y de rebote esa crítica te llega a ti. ¿Cómo vas a resolver tú en los hechos ese dilema de la trayectoria propia y de la condición de esposa del expresidente de la República? Es que no hay tanto exactamente ese dilema. Ese tema lo traeremos desde luego todos los del PAN, pero precisamente lo que toda mi vida política, como diputada local, como diputada federal, como parte de los equipos de transición, y con los seis años de la presidencia de Felipe, pues me da una experiencia singular, que sin duda también me fortalece, y que me da un conocimiento de México que no lo tiene nadie de mis adversarios. Hay muchas cosas que se fortalecen también en la narrativa de los gobiernos panistas, de gobiernos humanistas, que en medio seguramente de errores y de equivocaciones, pues fueron gobiernos también con resultados de estabilidad económica, de infraestructura que se ve, y también un esfuerzo claro frente al crimen organizado. Es verdad que si yo voy en las encuestas arriba, que no he tenido un solo spot, que no he tenido cargo, pues es natural que algunas cosas se vean dirigidas contra Felipe, como se van dirigidas, podrían dirigirse en otros casos contra las familias, o contra el propio PAN, pues va a ser responder por los gobiernos de Acción Nacional, y responderé claramente. Ahora, de mis decisiones en política, siempre he respondido yo, y de mis decisiones en gobierno, responderé claramente yo, tengo una vida propia, una manera de ser clara, me lo han conocido en la vida pública, me lo conoce Acción Nacional, y es que en eso, pues estoy muy segura. Bueno, el otro día hubo una polémica, pues creo que basada en un dato falso, en un discurso, tú decías que al recorrer el país, muchas veces te encuentras con personas, personas que dicen que los extrañan a ustedes, como la, entre comillas, pareja presidencial, y por ahí un medio inventó que, tú habías dicho que, igual que a los Obama, y se tomó como un dato cierto, yo revisé tu discurso y no te... No, y ya afortunadamente ha habido aclaraciones al respecto, yo estaba hablando con exfuncionarios, a mí me consta el trabajo de muchos exfuncionarios, que fueron, ahora sí, como en términos de lo que dice la ley, reales servidores públicos, es decir, que pusieron al servicio su talento, su inteligencia, les pagaban menos, tenían mucho menos presupuesto del que ahora se tiene, e hicieron más, y yo hablé con ellos y a eso me refería. Te referías al grupo de funcionarios. Sí, exactamente, y por supuesto nunca hago comparaciones, si no me gusta hacerlas en general, mucho menos las hago con respecto a otro país. No hubo ninguna alusión a los Obama. Y agradezco enormemente que CDP lo haya aclarado, que el Universal, que mucha gente lo haya aclarado en ese sentido. Bueno, pues, ¿qué sigue en los próximos meses? hay un tema legal que cuidar, un tema de ley electoral, pero ¿qué es lo que viene en tus actividades? De entrada voy a Washington la próxima semana. Todos van a Washington ahora, ¿no? Bueno, porque sí es un momento de la relación del país, muy tensa. Yo creo que no habíamos tenido una relación tan tensa como en aquella época de Centroamérica, pero... Desde los años ochenta. O de Enrique Camarena, o en los noventos. Por ahí debe haber habido una de las relaciones más difíciles. Hoy estamos en una de ellas. Es importante que paremos entre todos esa narrativa de discurso de odio, porque es lo que digo, tiene que ver, ese discurso de odio tiene sus efectos en el trato con la gente, en el que me está escuchando y un día tiene que ir a Estados Unidos, en el hermano, la hermana o el papá que vive en Estados Unidos, tiene que ver con los mexicanos allá. Y está bien que nosotros estemos presentes en términos, no solo como gobierno, sino como pueblo de México. Hablaré con académicos, legisladores, y hay mucho tema que tratar, que tenemos que hacer todos. ¿Tú apoyas el presentar denuncias ante la Comisión Interamericana, ante, como ya anunció que hará la CONAGO, ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU? Yo apoyo todo lo que tenga que ver con este tipo de instrumentos jurídicos, Mira, yo realmente tengo, por la vida me hizo experta de algún modo en el tema migratorio, por el tema de niños migrantes, y porque estudié la ley de migración de Estados Unidos, y conozco obviamente la de México, la que se reformó en el 2011. Y tenemos algunos instrumentos jurídicos. Hay una figura que se llama Mikus Curi, que la utilizamos también, México lo utilizó cuando fue la reforma, pues esta persecución que se hizo en Arizona, y que se presentó México como parte de la corte, como una figura que tiene el derecho anglosajón, y podemos presentarlas. Yo casi diría, los migrantes que viven allá, se quieren quedar allá, Casi diría que cada caso tenemos que intervenir y mandarlo precisamente a las cortes. La defensa legal en las cortes estadounidenses. Tenemos todo el derecho de hacerlo. Nuestros mexicanos que viven allá, viven honestamente, participan en el enriquecimiento de Estados Unidos, en su cultura y también en su economía. Es que en la medida en que estemos unidos trabajando por ello, tendremos que hacerlo. Muy bien, déjame dejar que participe nuestro público, que es un público muy plural, hay todo tipo de reacciones a esta entrevista, a favor y en contra. No, y se ponen muchos de acuerdo, a favor y en contra, adelante. Pues sí, pero creo que son relevantes estas dos preguntas. Sí, pero son relevantes. Dice que no me acabaste de contestar la pregunta de si alianza con el PRD o no. Ah, perdón, es cierto, porque me fui con lo del senador Barbosa. Yo creo en las alianzas. O sea, ¿tú sí ves una alianza PAN-PRD? Veo en las alianzas, sí, puede ser, puede ser también con otros partidos, puede ser con otras organizaciones. Yo soy, la política implica alianzas, no siempre. Nosotros ganamos Chihuahua sin alianza, ganamos Tamaulipas sin alianza y ganaremos estos estados sin alianza. Así es que puede haberla, puede no haberlo, eso depende mucho de los partidos políticos y de la manera en que los trabajemos. Pensé que íbamos a ir en alianza en Estados de México, no lo vamos y de todos modos no era indispensable. ¿Por qué las alianzas son importantes también? Porque no habiendo segunda vuelta, que es lo que sería una de las iniciativas que yo presentaría inmediatamente o que deberían presentarse incluso ahorita, la segunda vuelta es muy importante en una vida política como nuestra. Pero ya sería muy difícil cambiar la ley. Ahorita sí puede ser difícil, pero yo me parece que de todos modos habría que estudiarla. ¿Habría que insistir en la segunda vuelta? Sí, habría que insistir para que además fuera de los primeros cambios. Que las alianzas, el diálogo, la plática, los acuerdos, son parte de la política siempre y cuando se hagan de frente y le quede claro a los ciudadanos en qué consiste la alianza. O sea, ¿no habrá una alianza, una plática en lo oscurito, digamos, para establecer una alianza PAN-PRD para la candidatura presidencial? No, debe haber, no se han hecho así y tampoco son indispensables. Bueno. Oye, también me preguntan, pregúntale a Margarita Zavala si ella no vive del erario como dijo que sí vive Andrés Manuel López Obrador. No, y nada de mis actos tienen que ver con dinero público porque no tengo ningún cargo, no tengo al, ni siquiera, vaya, ni siquiera tengo al PAN, el PAN está presidido por Ricardo y tampoco soy dueña de un partido como es el caso de López Obrador que recibe, por ejemplo, pues en este año estará recibiendo cerca de mil millones y todo es del erario público de lo que evidentemente de recibir el año pasado haber recibido unos 40 millones al mes. ¿Cómo se financia tu pre-campaña o tus actividades, de tu gira por el país? Mis actividades se financian a través de una asociación, a través de lo que también se donan muchísima gente, afortunadamente. Están ahí las cuentas, he presentado también mi 3 de 3 al respecto, en lo que se me ha invitado, pues digo hasta quién me pagó los boletos. Y la otra sí, cuando yo voy, por ejemplo, a Zumpango, pues es la propia universidad la que organiza el evento. El otro día que fui a la Universidad de Litmo y de Sotavento, ahí en Coatzacoalcos, es la propia, Minatitlán, es la propia universidad la que lo realiza. Hay muchas cosas que salen. El dinero es importante, sí, pero para la política, por eso mi propuesta de bajar el financiamiento de los partidos políticos. Sé que ahora ha sido más para encumbrar a personas y fortalecer grupos que para hacer una escuela de democracia. Yo entré a Acción Nacional cuando no recibíamos financiamiento público. Y sé que se pueden hacer las cosas, porque lo más importante son los ciudadanos. Y con ellos, sin financiamiento público, ganamos elecciones. Margarita Zavala, muchas gracias por venir. Ojalá haya una nueva oportunidad de preguntarte sobre esta etapa, este proceso de la sucesión presidencial de 2018, que no sé qué te parezca a ti, pero a mí me parece que se está acelerando muchísimo. Es decir, está cada vez más en el centro de la discusión. Desde hace tiempo y además tiene un sentido de urgencia. Y también, como usted si quiere, vengo, no es la primera vez que voy a Estados Unidos a hablar del tema de migrantes. He ido realmente cada año desde el que tomé el tema de migración, desde el 2007. Así es que si quieres, de regreso platicamos. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por venir. Margarita Zavala, aspirante presidencial del Partido Acción Nacional. Gracias. 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 Gracias.